En la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional se desarrolló la muestra La Desinformación, desafíos en el contexto electoral en Paraguay. Vinimos como a compartir dos cosas, una una exposición de arte que tiene que ver con cómo funcionan los intermediarios de internet, cómo nosotros entregamos información en este modelo de negocio, cómo ellos segmentan nuestra información y al mismo tiempo también nos venden información de alguna manera manipulada, porque tiene que ver con una industria y con un modelo de negocio de ellos. Entonces en esta investigación, que de alguna manera lo hice yo con el equipo de TEDIC, tiene que ver con cómo funciona la desinformación como fenómeno desde antes de internet y esto cómo se traslada a internet para poder ver en el momento que haya una regulación, que la regulación se viene a nivel global, es la tendencia. Entonces sepamos qué contexto o qué elementos hay que tener en cuenta en nuestro contexto nacional para no solamente traer leyes e implementarlas, sino también por lo menos adaptarlas a nuestro contexto.